Muy bien, yo me acuerdo que nosotros subdividimos el salón en grupos de más o menos ocho personas de diversos sectores y quedábamos un semestre, el mismo grupo o un año. Bueno, esto era también bastante enriquecedor porque en la preparación de los casos, charlar con una persona de formación en otra área enriquece mucho a uno y hablar ya de una forma un poco más íntima, más cercana y no en una clase enriquece bastante. A mí me parece que esto es clave para el objetivo del INARD que es la formación de la cabeza de la organización. Gracias.